Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella Y a la lona quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo sé, yo he desvelado y sin amor Con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la lona quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado Yo seguiré desvelado Desvelado y sin amor A huevo mija Y seguiré desvelado buscándote Te lo juro que te voy a encontrar chiquitita Y seguiré desvelado Gracias por ver el video.